El jueves a la mañana yo salí de la escuela Uriburo y salió un perro, no sé si de atrás de un auto y no había que hacer, lo agarré nomás al perro y me tiró con la moto, cayó encima mi pierna por poco me quiebra la pierna, mire como tengo la pierna, ahora está mejor, ahora está mucho mejor pero a lo que estaba en reposo absoluto me dijo el doctor y no me internaba porque no tenía cama pero hay muchísimos animales en la calle, alguien tiene que hacerse cargo de esos animales, no se puede tener es la segunda vez, yo en 30 años que tengo moto, el segundo accidente y los dos accidentes han sido con perros con perros de la calle, no sé si los dueños los sueltan a los perros a la calle o son perros que viven en la calle pero tiene que haber alguien, yo me acuerdo antes, hace 20 años atrás había la perrera de la municipalidad yo un día lo saqué a mi perro a la calle, pasó la perrera, me levantó el perro tuve que ir a la municipalidad, pagar una multa, vacunar a mi perro y me entregaron el perro andaba todos los días a perrera, pero ahora ya no hay eso, por eso hay cientos de perros en la calle hay cantidad de animales sueltos en la calle y nadie hace nada ¿qué se dice? que la remascotera, que la asociación protectora de animales, ¿dónde están? ¿dónde están si no ven por los animales de la calle? los animales de la calle son un peligro para los humanos también si bien es cierto, muchos dicen, ay que no tiene cuidado, que por qué no ha mirado yo iba despacio, encima para un auto para que yo cruce la calle me da la pasada, entonces yo acelero y el perro sale corriendo de atrás de otro auto que estaba estacionado, ¿cómo lo podía ver yo el perro? hay mucho, y acá en el hospital me dicen, señora, el 70% de los accidentes de moto son porque chocan los perros, o porque hay perros que tienen la costumbre de correr las motos ¿eso también se da? sí, sí hay perros, en la Bolivia y entre América y Bolivia yo tuve que cambiar de recorrido porque ahí apenas me ven los perros salen corriendo a correrme en la moto yo tengo que frenar para, bueno, con mucha suerte no me muerden porque son perros que están acostumbrados a correr las motos las motos y las bicis ¿usted iba sola? sola, menos mal que iba sola porque la había dejado a mi nieta allá en la escuela Uribur mire, se iba con chico ¿ha presentado denuncia? no, no, ¿para qué? ¿para qué? ¿no hace nada? ¿sale a sueños del perro o ella? no, porque una señora que salió ahí me dijo que es un perro de la calle que alguien lo ha corrido ¿la ha socorrido? sí, ahí me asistió la familia Mimesi creo que me dijo que era que me hizo quedar la moto por donde fue la ambulancia y me dice vaya tranquila que la moto queda en la familia Mimesi no sé, ella sería de ahí, de la casa esa ¿en dónde fue el accidente? entre en la guarne y Sarmiento pasando la Sarmiento